Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición nueva del termómetro aquí en Mancha Centro Televisión. Vamos a hablar precisamente del desarrollo de la sesión del último pleno en el que se acordaron varias cuestiones. El tema fijo de hoy para todos los grupos es la petición que se va a realizar a la Consejería de Bienestar Social para la instalación en nuestra localidad en Alcazar de San Juan de un punto de valoración de la discapacidad. Ese es el tema fijo pero además hablaremos de otras cuestiones que cada grupo quiere plantear en relación con la sesión de pleno última. Empezamos como siempre suele ser habitual con la representante de Izquierda Unida con Maribel Ramos. Muy buenas tardes Maribel. Hola, muy buenas tardes a todos los ciudadanos, a todos los televidentes como se dice y como siempre un placer estar aquí. El tema propuesto de hoy era precisamente la instalación en Alcazar de San Juan de ese centro de valoración de la discapacidad. Pues sí, afortunadamente en este tema hemos tenido unanimidad todos los grupos políticos. Pienso que no podía haber sido de otra manera porque se trata de solicitar a la Consejería, hacer una solicitud municipal a la Consejería de Bienestar Social para ubicar aquí también en Alcazar de San Juan, igual que por ejemplo pase en Talavera de la Reina que es una ciudad que no es capital de provincia pero que sí que cuenta con un equipo técnico para valoración y diagnóstico de la discapacidad. Pues solicitar que en Alcazar de San Juan también hubiese o se ubique precisamente un equipo técnico para hacer esta valoración. La verdad es que estamos muy sensibilizados en Izquierda Unida y como he dicho antes probablemente todos, todos estábamos cuando se aprobó por unanimidad, somos muy sensibles a las necesidades de este colectivo de los discapacitados y como no de sus familiares. Se tienen que desplazar, fundamentalmente es el desplazamiento para hacerse el diagnóstico y la valoración un mínimo de 100 kilómetros para poder realizarlo, con lo que conlleva perder una jornada laboral completa para los familiares y estar allí haciéndose todas las pruebas para conseguir el informe de valoración del grado de discapacidad y el asesoramiento correspondiente para poder solicitar precisamente las prestaciones sociales y las ayudas sociales. Entonces, evidentemente creemos que Alcazar de San Juan con la población que tiene de unos 32.000 habitantes, más el Hospital Mancha Centro, que de hecho recoge una comarca muy amplia de hasta 200.000 habitantes. Según nos hemos informado, se hacen unas 1.500 valoraciones al año, con lo cual en Alcazar de San Juan estaría fenomenal que se pudiese ubicar un centro base de este tipo para hacer la valoración. Aparte de eso, se crean puestos de trabajo porque tienen como personal un médico, un psicólogo y un trabajador social que asesora a las familias con respecto a las incapacidades laborales, las prestaciones que les corresponden y todo lo demás y sería interesantísimo que estuviese aquí. No solo les dan información, los valoran, le hacen el diagnóstico, les asesoran y sobre todo eso, todo el mundo conocemos o tenemos familiares con discapacidad o conocemos a gente y sabemos que para ganar, diríamos, calidad de vida, si lo tuvieran más cerca, si en Alcazar de San Juan estuviese localizado, sería todo muchísimo más rápido para ellos y para sus familiares. No sé qué más decir sobre esto, simplemente pues eso que estamos muy sensibles ante ello y que ojalá se consiga porque completaría toda la oferta que Alcazar San Juan tiene. Aparte del Hospital Mancha Centro, como hemos dicho, la residencia de mayores, las residencias o centros de días de discapacitados y luego una cosa que no me quiero dejar, que no quiero olvidar, cuánto se completaría también si se terminaran las obras, la obra de la estructura que hay de la residencia de enfermos mentales que además daría todavía mejor servicio a la localidad en todos los sentidos y a la comarca y crearía también con su puesta en funcionamiento bastantes puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues no dejaremos de intentarlo todo, no solo esto sino también la residencia de enfermos mentales. Una apuesta por lo social y hay más temas que queríamos ver también en el programa de hoy en relación con el último pleno. Pues sí, en relación con el último pleno se presentó una urgencia, la presentó Eco, pero estábamos completamente de acuerdo porque se ha estado realizando una encuesta telefónica por parte de la empresa de aguas de Alcazar a los usuarios de Alcazar San Juan. De hecho, lo han hecho por teléfono y vemos que según las preguntas que han estado haciendo, a mí personalmente también me llamaron y han llamado a conocidos, familiares y muchísima gente. No sé si ya la han cortado, supongo que han cortado y han dejado de hacerla. La moción era para que cesaran de hacer la encuesta. Efectivamente, creo que se ha cesado, no estoy muy segura, pero nosotros vamos más allá. Nosotros queremos también aclarar si se ha hecho un uso indebido de los datos de los consumidores, porque si esos datos están en el ayuntamiento, ¿cómo es que la empresa ha podido acceder a ellos? Es cierto, decían el otro día, es que el listín telefónico ahí está para sacar los datos, pero es que han llamado también a teléfonos móviles y nos consta, tengo conocidos a los que han llamado a su teléfono móvil, que no está en un listín telefónico, con lo cual probablemente si al teléfono quedamos en nuestros datos como consumidores del agua de Alcazar San Juan. Entonces, han estado llamando, creemos que las preguntas que han hecho no tienen que ver solo con la calidad del servicio, creemos que tienen que ver sobre todo con precios o un poco hacer revuelo entre la ciudadanía con el tema o la inquietud social de la remunicipalización, el dinero que les puede costar o que no les puede costar. Entonces, pensamos que lo más importante aquí será la vulneración de la ley de protección de datos y nos gustaría seguir insistiendo en que si se ha vulnerado precisamente la ley de protección de datos, pues que se pueda hacer, en su caso, si esto se demuestra y puede ser así, denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque se ha hecho un uso indebido de nuestros datos para que se nos hagan unas preguntas indebidas que son más políticas, porque tienen que ver con la gestión más que con el servicio. Y pensamos que a lo mejor la empresa está intentando hacer cierta presión hacia los ciudadanos con el tema de, bueno, pues inquietarles en lo de la remunicipalización, que creo que además la tienen perdida, evidentemente, creemos, pensamos nuestro grupo, que como no van a poder evitar la remunicipalización con el tiempo porque tienen perdida la vía judicial y que creemos que el Tribunal Supremo resolverá a favor del Ayuntamiento, parece ser que la empresa está agotando, diríamos, los últimos cartuchos, como ya se ha visto en otras empresas privadas o en otros servicios que se han externalizado, que han intentado utilizar todas las estrategias posibles para evitar volver a que sea un servicio público, que es lo que nosotros queremos, que sea un servicio público de calidad, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias Maribel Ramos por haber estado con nosotros y haber comentado hoy los temas más interesantes para su grupo dentro del último pleno. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Muy bien, gracias. Hasta luego, hasta el próximo día. A continuación, le toca participar al portavoz del grupo EQUO, que está hoy con nosotros para debatir en primer lugar de ese tema que es el común para todos los grupos y que trata de, en relación de la ubicación en Alcazar de San Juan, en nuestra localidad, de uno de los tres equipos técnicos que tiene la provincia de Ciudad Real para la valoración de la discapacidad. ¿Qué decimos de ese tema? Bueno, pues lo primero, muchas gracias, buenas tardes y es un placer volver nuevamente al mes a disfrutar de los diez minutos que tenemos. Este mes a lo mejor casi dos veces, ¿no? Porque hay dos plenos o... Sí, no, pero ¿cómo ha sido un pleno? Bueno, el caso es que ya estamos aquí, saludos a todos los vecinos, a todas las vecinas y lo que sí queremos decir que hoy, por ejemplo, las dos mociones que vienen, pues son... esta en concreto, es una moción que presentó el grupo municipal EQUO y otra que la que voy a hablar yo también, que también la presentamos nosotros. Pero esta primera consideramos que es una... que es una iniciativa importante para la ciudad. De hecho, así lo vieron todos los grupos municipales, que a los que agradecimos su apoyo y que no podía ser de otra manera, porque lo que se trataba es de los tres grupos que hay, como me ha dicho Bersabé, de los tres equipos técnicos de valoración de la discapacidad que hay en Ciudad Real. Alguien tiene algún problema de discapacidad y tiene que ir a un... como a un examen. Hay un equipo técnico que valora y va a una puntuación a la discapacidad que tiene. Pues bien, esos tres equipos técnicos están ubicados en Ciudad Real, los que nos corresponden a nuestra provincia. Luego, en toda la región, están en las demás capitales, incluso en Talavera de la Reina. Pues en nuestra provincia solo hay tres equipos técnicos en Ciudad Real. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien tiene que hacer unas pruebas o tiene que ir a revisión del equipo técnico, pues se tiene que desplazar. Si es de Alcázar, se tiene que desplazar 90 kilómetros. Si es del entorno de Alcázar, o Pedro, o Muñoz de Olor, pues puede superar incluso los 100 kilómetros. Entonces, hemos dicho de los tres equipos, que supone un porcentaje importante la cantidad de casos que corresponden a nuestra zona, pues ese porcentaje, en vez de tener que desplazarse unos 100 kilómetros como mínimo, pues que no se desplacen y que estén en este entorno. Entonces, ese porcentaje, todos los pueblos de alrededor y nosotros, pues tendríamos aquí el equipo técnico de valoración de la discapacidad. Yo creo que sería un buen beneficio para todos. Además, tenemos que tener en cuenta que esta gente, las personas con alguna discapacidad, incluso algunos, tienen dificultades también propias, personales, de movilidad, de estar pendiente de lo que tiene que hacer. Algunas familias tienen también muchas dificultades de llevarlo, no hay transporte, tienen que buscar taxis, ¿no? Entonces, creemos que se mejoraría la atención a todos esos enfermos con alguna discapacidad o bien que se han ido a valorar la discapacidad y sería algo importante para Alcázar y para toda la comarca y, por supuesto, para los propios, para los propios interesados y los propios usuarios. Y de hecho, los acuerdos, había dos acuerdos concretos que teníamos que tomar. El primero era solicitar a la Consejería de Bienestar Social que destine y ubique uno de esos tres equipos técnicos de valoración de la discapacidad de la provincia de Ciudad Real que lo ubique en el municipio de Alcázar de San Juan, como he dicho antes, con el fin de evitar los largos desplazamientos y la multitud de problemas que tienen esas personas. Y de esta manera, pues estaríamos dando ese servicio. Y luego, el siguiente punto, porque ya va a dos puntos, dos acuerdos, y el segundo acuerdo es que el Ayuntamiento pusiera a disposición lugares. Si resulta que hay que tener un espacio para esos equipos técnicos, pues el Ayuntamiento que se ponga a disposición. Creemos que se puede hacer un esfuerzo de lugares adecuados o bien hablando también con el SESCAN dentro del hospital o dentro de los centros de salud o dentro de las instalaciones municipales de algún sitio, pues dar ese servicio. Vimos que eso era importante y todos valoramos que se trataba de dar un servicio más cercano y mejor a una población, no la de Alcázar, que está en 30.000 habitantes, sino de toda una comarca que llega a 200.000 habitantes, que es muchísimo. Es muchísimo más y también descargaría a Ciudad Real de tanto transporte. Entonces, bueno, esperemos que... porque esto se trata de hacer gestiones. Nosotros nos consta que de los equipos del SESCAN, de los equipos de técnicos de valoración, pues se ve bien, está bien vista esta propuesta. Entonces, creo que si todos estamos de acuerdo, simplemente hacer la gestión con el SESCAN y esperemos que más pronto que tarde tengamos aquí este servicio que nos beneficiará a toda la comarca de Alcázar de San Juan. Y teníamos otro tema, ¿no? Porque todavía tenemos tiempo para hablar de más cosas en relación con el pleno que se celebraba, el último pleno que celebraba la Corporación Municipal. En este caso, ¿es otro tema que plantea el grupo de EPUO? ¿Qué es? Pues nosotros, la verdad es que no llevamos esta moción, no la llevamos en el... porque siempre hay un proceso lógico, que tú tienes que hacer la moción, entra toda... pero cuando ya se había iniciado el, digamos, todo el proceso del pleno, pues resulta que nos enteramos de que está sucediendo en Alcázar algo que para nosotros era grave y en principio no nos lo podíamos ni creer. Pero luego ya, ya si no lo creen, terminamos creyendo porque se estaban produciendo unas llamadas, unas encuestas que se estaban haciendo desde Aguas de Alcázar a los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan. Pero unas encuestas que decían que se trataba de ver la satisfacción del servicio, decía así en concreto, la satisfacción del servicio es relacionado con la prestación, con los usuarios. ¿Qué tal servicio damos? Pues bueno, se podría preguntar eso, pero es que las preguntas no tenían nada que ver con esa prestación del servicio. Era una manipulación burda y absurda que no sé a dónde nos quería llevar, porque era una encuesta completamente manipulada. ¿Preguntaban a los vecinos? Muchos nos estarán escuchando y a mí me lo preguntaron también. Se quedaron todos con los ojos, ojos y pláticos porque no sabían ni qué, ni qué contestar. ¿Qué prefiere la gestión pública, privada o vista? ¿Qué pregunta de satisfacción del servicio es ese? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para que volviera a ser pública? ¿100, 200, 500 o más euros? Pero qué satisfacción del servicio es eso, qué quieres conseguir con eso, qué me quieres preguntar. No hay que pagar nada, lo que estamos pagando es mientras la empresa siga aquí con nosotros, que está haciéndose millonaria. Las infraestructuras, preguntaban, ¿deben ser del ayuntamiento? ¿Quién debe fijar las tarifas del agua? ¿Quién lo debe fijar? Pero ya, ¿nos queremos poner por encima de la ley? Si la ley dice que las tarifas las tiene que fijar, sea del tipo que sea la gestión, mixta, privada, pública, las tiene que fijar el propio ayuntamiento, no entendemos nada. Claro, nos pusimos así, ¿quién se ha inventado estas preguntas? ¿Quién ha dado el visto bueno? ¿Quiénes han sido? Porque recordemos que Aguas de Alcázar es una empresa vista que tiene dos socios, un socio privado que tiene el 52% de las acciones, y el socio particular del socio público, que es el ayuntamiento, que tiene el 48%. Es verdad que un consejo de administración, que el socio privado tiene tres representantes, y el socio público dos, pero es verdad también que la presidenta del consejo de administración es la alcaldesa de Alcázar de San Juan, y es verdad también que una encuesta de este tipo, que una acción de este tipo, lo tiene que acordar un consejo de administración, y en un consejo de administración tiene que enterarse la alcaldesa de Alcázar de San Juan y el concejal del ciclo hídrico, que es el otro representante. En el Pleno, nosotros que llevamos esta moción para que se dejara sin efecto la encuesta, para que se dirigiera el ayuntamiento a la empresa y pidiera responsabilidades. ¿Quién ha hecho eso? ¿Por qué se está haciendo eso? No lo entendíamos de ninguna manera. ¿Qué atribuciones se está cogiendo? Si lo está haciendo, ¿cuál es lo que se está haciendo? ¿Eso es normal? ¿Es un empresarista? Entonces no lo entendíamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedíamos es que se hiciera eso, con una moción por urgencia. La moción fue aprobada. Y eso fue aceptado. 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 Porque era un tema urgente. ¿Qué estaba sucediendo? Pero el Partido Popular, lógicamente, votó en contra. Incluso había una cuestión de protección de datos, que nosotros creíamos que era un tema importantísimo. ¿Quién ha dado los datos a esa empresa? Esa encuestadora. Que los datos son propiedad del ayuntamiento. Los utiliza Aguas de Alcázar para hacer, para la gestión del agua. Pero no lo puede dar a nadie. ¿Quién lo había hecho? El propio Partido Popular decía, no, si eso ha cogido la empresa. El listín telefónico. No es verdad, porque llevaban también a móviles. O sea, eso es ridículo. Pero claro, el Partido Popular siempre echando aquí paños calientes hacia la empresa. Claro, la trajo y la puso él. Es normal. Pero nos sorprendió, en cambio, la abstención del Partido Socialista. Que decían que ya se había resuelto. Se habían enterado y dijeron que habían preguntado en el Consejo de Administración, en una reunión urgente, que habían preguntado quién había hecho esa encuesta. Y parece ser que el resultado es que dijo que había sido el gerente. ¿El gerente? ¿El solo? Un gerente se va a... Ve a inventar una encuesta ahora que hay que hacer aquí. Y yo me invento las preguntas. Si ha sido el gerente, le hemos pedido a la alcaldesa, por carta, que se pida el cese del gerente. Porque un gerente no puede hacer lo que le vengan ganas. No puede inventarse unas preguntas. Y si el gerente que la puso a Acualia es Acualia, pues yo creo que aquí hay que insistir. Porque a lo mejor está saltándose los pliegos de contratación como le da la gana. Creemos que es un tema grave. Desde ECO al Carta Vecinal vamos a seguir peleando por este tema. Y queremos esclarecer todo relativo a la encuesta. Así que muchas gracias. Y terminando de agua, solo nos queda despedirnos con un brindis por el futuro del agua que será el futuro, por el agua pública y por el agua de Grifo. Así que... Pues hasta la próxima vez, Juan Marrido. Gracias por haber estado con nosotros. Y permaneceremos atentos, sobre todo a eso de la cesión de los datos. A ver si no vamos a poner la misma altura que Facebook, ¿no? Con esa cesión. No, 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 no. En estos momentos es un tema candente. Lo tenemos que aclarar. No vamos a parar hasta aclarar las cosas. Porque creemos que los vecinos tienen derecho a conocerlo. Muchas gracias. Pues tenemos con nosotros ahora a Diego Ortega, presidente y portavoz del Partido Popular en Alcazar de San Juan, para hablar en el termómetro de este último pleno que celebrado a la Corporación Municipal, el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan. Con un tema común que es el que proponemos en primer lugar. Y es precisamente la solicitud a la Consejería de Bienestar Social, a la Dirección General, de la ubicación en Alcazar de San Juan de ese punto para la evaluación de la discapacidad. Un tema común y que se aprobaba por unanimidad. Así es, pero antes de hablar de ese tema común y como viene siendo ya habitual y por desgracia, pues volvemos a celebrar otro pleno, el de la semana pasada ya, en el que nuevamente pues estamos abordando plenos y plenos donde se deberían de hablar todos aquellos asuntos que importan y que reclaman y que reivindican los vecinos de Alcazar y todos los agentes sociales implicados en la ciudad de Alcazar y que se hablan, pues por poner un ejemplo, en este último pleno, de ocho puntos, bueno de siete, porque uno de los puntos también de trámite eran ocho puntos, siete de trámite y uno de una moción presentada por el grupo de la oposición, del que usted me pregunta en estos instantes, pero que al retirar uno de esos puntos también de trámite, se queda en siete puntos, seis de ellos puramente de trámite, sin debate y quedó limitado por tanto el pleno solamente pues a un punto de debate que fue un punto planteado por la oposición, porque otra moción presentada y planteada por el grupo municipal popular, nuevamente en la comisión preparatoria del pleno, fue desestimada esta moción en materia de personal, ahora hablaremos más adelante sobre este asunto y por tanto quería comenzar esta intervención nuevamente denunciando esa ausencia de contenido nuevamente en un pleno de la Corporación Municipal de Alcazar de San Juan llevar muchos, bueno tantos como prácticamente plenos llevamos en la legislatura y eso es síntoma de la debilidad, de la falta de gestión y de la prácticamente pues nula capacidad para tomar decisiones y para afrontar los debates, que es donde se deben afrontar los debates como es en el pleno de la Corporación por parte de la alcaldesa de Alcazar de San Juan, que es quien, dicho sea de paso, diseña y organiza el orden del día para los plenos. Y pasando ya pues a ese punto que prácticamente fue el último y el único punto que se debatió en el pleno del, bueno pues ya del mes pasado, del mes de marzo, nos encontramos ahora mismo pues en el Ecuador entre el pleno del mes pasado y el pleno de este mes y por tanto, bueno pues estamos ya con la vista un poco ya perdida del anterior pleno y menos cuando no tiene contenido, pero es cierto que este asunto que se debatió fue un asunto planteado no por el equipo de gobierno sino por la oposición y que desde el Grupo Municipal Popular vimos, bueno pues una propuesta acertada que contó con la unanimidad de todos los grupos, de todos los concejales y que lo que viene es a recoger las demandas, las reivindicaciones y las necesidades de numerosos usuarios y sus familias que se encuentran pues en esa necesidad de discapacidad o incapacidad y que se ven en la tesitura de tener que recurrir a un equipo técnico de valoración para obtener pues un reconocimiento de discapacidad y en consecuencia acceder a los diferentes beneficios y derechos tanto económicos como sociales como al acceso a determinados servicios una vez reconocido dicho grado o dicho porcentaje de discapacidad. Actualmente existen afectados y usuarios, no solamente estamos hablando de Alcázar de San Juan sino de toda la comarca de Alcázar de San Juan estamos hablando de una comarca o de un área sanitaria porque estamos hablando de un tema sanitario que afecta a más de 200.000 usuarios en potencia todos somos usuarios de todos los recursos asistenciales y de todos los recursos que se ponen a disposición por parte de las administraciones y por tanto son muchos los vecinos de Alcázar de la comarca que cuando se ven en esta necesidad de tener que verse evaluados para una incapacidad o para una discapacidad que puede ser sobrevenida en cualquier momento no solamente por el nacimiento sino también por un accidente laboral, un accidente de tráfico y que se tienen que desplazar pues varios cientos de kilómetros en algunos casos los que son de otras poblaciones o de 100 kilómetros prácticamente a la capital de la provincia a Ciudad Real para ser valorados por esta discapacidad. Esa discapacidad es una condición que como decía anteriormente pues podemos adquirir en cualquier momento. La discapacidad según el diccionario de la Real Academia es una condición que tienen las personas en cuanto a una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. Y como decía anteriormente cualquiera de nosotros en cualquier momento puede adquirir esa condición de discapacidad física, psíquica, sensorial. Normalmente las discapacidades psíquicas son las que se adquieren de forma hereditaria, congénita, no solamente, también las físicas, las sensoriales, pero bueno incluso las psíquicas también pueden ser sobrevenidas en cualquier momento como decía por accidente laboral, por accidente de tráfico, por alguna situación también psiquiátrica y que como digo cualquiera de nosotros nos puede sobrevenir cualquier tipo de estas discapacidades. En más, familiares nuestros también tienen discapacidad y se ven en la obligación, como digo, de acceder a este tipo de valoraciones técnicas. Como bien se expone en la justificación de la moción que se ha planteado, Alcázar es un referente en diversidad de ámbitos, pero muy especialmente también en lo que tiene que ver con el ámbito asistencial. Contamos con residencias, con centros de día, con centros de mayores, con muchos recursos relacionados con la discapacidad, también con la unidad de corta estancia de salud mental puesta en marcha, dicho sea de paso, porque parece que muchas veces se olvidan los recursos asistenciales en materia también de discapacidad, en este caso discapacidad mental, que puso en marcha el gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura, en el Hospital General Marcha Centro, como es esa unidad de salud mental, unidad de corta estancia de salud mental, y que es otro recurso de los existentes en Alcázar y en nuestra comarca. Pero aún sigue, aún falta seguir cerrando el círculo cuando nos referimos a este tipo de recursos asistenciales. Nada es ajeno ya a la urgencia del inicio de las obras y la terminación de la residencia comunitaria de salud mental en nuestra población, en Alcázar de San Juan, que dé también cobertura a toda la comarca, pero que a pesar del clamor de los familiares y de los usuarios con discapacidad mental, para disfrutar de la residencia en Alcázar de San Juan, de esta residencia comunitaria de salud mental, la señora Melchor y el equipo de gobierno echan balones fuera, no hacen nada, ni promueven ninguna acción para que sus compañeros de partido, porque estamos hablando de una competencia de ámbito regional, y la señora Melchor y el equipo de gobierno y el PSOE en Alcázar no hacen nada para reclamar y para exigir al presidente, a su presidenta, al presidente Page, al presidente de todos los castellanos manchegos, que construyan esa residencia en Alcázar de San Juan, que sí se comprometió a hacerlo el gobierno del Partido Popular, y por tanto que se dote presupuestariamente con las partidas que se vienen continuamente reivindicando. Incluso el Partido Socialista, con la señora Melchor al frente en Alcázar, aplauden al Partido Socialista en Castellamancha, al Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, al señor Page, cuando se rechazan las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castellamancha, para que se reinicien las obras de la residencia. Y hablo de esto porque estamos hablando de este tipo de discapacidad, discapacidad mental, que unido a la discapacidad física y psíquica, Alcázar es un referente y por tanto debemos seguir contando con este tipo de servicios en nuestro hospital, en Alcázar, y para ello el Ayuntamiento no solamente tiene que votar a favor para que salga la moción por unanimidad, simplemente para quedar bien ante los medios de comunicación o ante la sociedad en general, sino que más allá de aprobar una moción y de hacer el esfuerzo de levantar el brazo o el puño, como levantan muchos de los miembros del Partido Socialista y del resto de partidos de izquierda, pero digo, más allá de levantar el brazo para aprobar la moción, de haber más esfuerzos detrás y de haber más gestiones. Pero por desgracia vemos que nuevamente el único esfuerzo que se va a hacer, como se ha hecho en tantas y tantas mociones que se han aprobado por unanimidad, incluso con los votos del Partido Socialista, el único esfuerzo que se ha hecho, además de levantar el brazo, ha sido mover un dedo para abrir un cajón, meter la moción y volver a cerrarla. Y por tanto, muchos nos tememos que se vuelva a hacer lo mismo con esta moción y que no se haga nada nuevamente por este recurso tan importante para los vecinos de Alcázar y de toda nuestra comarca. ¿Y hay más temas que el Partido Popular quiere tocar alrededor de ese pleno que se celebraba en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan? Mire, por haber, no hay mucho, porque como decía, propiamente si nos tenemos al pleno prácticamente se dio por finiquitado con este asunto de los equipos de valoración técnica de la discapacidad, pero sí quería referirme, en principio, a una de las mociones que deberían haberse debatido en este último pleno del mes de marzo, pero que, bueno, pues la señora alcaldesa y el Partido Socialista decidieron que ni siquiera se incluyesen en los del día. Y es una moción presentada por el Grupo Municipal Popular, por mi propio grupo, encaminada a que se cumpliese el acuerdo que se ha firmado entre el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales, como también tu UGT, Comisiones Obreras, CESIF, y que se aprobase los plazos para el cumplimiento de estos acuerdos en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Es un acuerdo el que ha suscrito el Gobierno de España con las organizaciones sindicales más representativas de España para seguir favoreciendo a los empleados públicos de las diferentes administraciones. Fue una firma que se suscribió el pasado 9 de marzo, como digo, entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, dentro del segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos de las diferentes administraciones en este país. Tienen que ver acuerdos que recogen medidas en materia de empleo público, de las condiciones laborales, mejoras retributivas, de reposición, de impulso para la negociación colectiva, y todo ello en el ámbito de cada administración, administración local, administración autonómica, administración nacional, y cada uno dentro de las competencias de cada uno de ellos. Es un acuerdo para la mejora del empleo público que incorpora un proceso de estabilización del empleo temporal para reducir la tasa de temporalidad hasta un 8% en tres años. Pretende dar estabilidad a las plantillas de los empleados públicos. Se tratan aspectos relativos a la jornada laboral, a la lucha contra el absentismo, los régimen retributivos, los análisis de los criterios en materia de igualdad de género, de violencia de género. En definitiva, todos esos aspectos que tienen que ver con esas mejores, no solamente retributivas, sino mejores sociolaborales, para, en definitiva, los trabajadores públicos de cada administración, que son los que, en definitiva, se transforman en la cara visible de cada administración. Y, por tanto, esas condiciones deben ser las más óptimas. Así ha adquirido este compromiso el Gobierno de España, y así queríamos que adquiriese este compromiso el Gobierno de Alcázar de San Juan, a través de la señora alcaldesa, y de una forma directa saber cómo se va a dar cumplimiento, cuáles van a ser los plazos, en qué forma se van a llevar a cabo esos acuerdos, que son obligatorios por ley, dentro de ese acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo firmadas entre el Gobierno de España y las diferentes organizaciones sindicales. Esta moción no fue al Pleno. La señora alcaldesa no quiere hablar de materia de personal en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Durante estos días se están teniendo las últimas gestiones, las últimas reuniones, para llegar a los acuerdos correspondientes entre los sindicatos y el equipo de Gobierno de Alcázar de San Juan. No sabemos en qué quedan los acuerdos, no sabemos si habrá unanimidad entre todas las organizaciones sindicales, me temo que no, me temo que no. En la anterior legislatura sí se llegó a una unanimidad de las diferentes organizaciones sindicales con los acuerdos que se plantearon con el equipo de Gobierno, y si no fue por unanimidad, fue prácticamente por la inmensa mayoría de los representantes sindicales, y que este equipo de Gobierno no es capaz de llegar a esos acuerdos. Seguiremos hablando de personal, seguiremos planteando cuestiones en los diferentes plenos, a través de diferentes mociones, aunque luego no se debatan, pero desde el Grupo Popular, desde el Partido Popular, seguiremos reivindicando esas mejores de las condiciones elaborables para los trabajadores municipales, porque es una forma de seguir contribuyendo a que esos servicios municipales que ofrecen los trabajadores municipales se ofrezcan en las mejores garantías, por el bien de los vecinos, por el bien de toda la sociedad alcazareña. Fundamentalmente esos son los temas, no sé si el Partido Popular quiere añadir alguno más o hablar de otras cuestiones relacionadas con la actividad de la Corporación Municipal en la sesión de pleno. Mire, quería... Nunca nos solemos referir, o al menos en las intervenciones que he hecho yo en este espacio del termómetro, al turno de rogos y preguntas, pero sí que quería hacer referencia a una pregunta presentada por mi grupo, por el Grupo Municipal Popular, que tiene que ver de una forma más o menos directa con esta casa donde estamos ahora mismo, con Mancha Centro Televisión, más que con Mancha Centro Televisión, con la decisión política, concretamente, de conectar diariamente con la televisión de Aragón TV, a través de las desconexiones que se hacen cuando no hay espacios de información local de Alcazar Televisión o de Campo de Cristana, y se conecta con Aragón TV. Y le preguntamos a la señora alcaldesa qué motivo tiene el equipo de gobierno y qué interés tiene en que los vecinos de Alcazar estén al día de la actualidad de Aragón TV. No tenemos nada en contra de Aragón TV, pero no entendemos por qué se conecta con Aragón TV y no se conecta con otras televisiones de carácter autonómico, de carácter generalista, que pudieran tener mayor interés para los vecinos de Alcazar y de toda la comarca, porque Mancha Centro Televisión se ve prácticamente en toda la comarca. Y lo sorpresivo es que la señora Melchor, la presidenta del consorcio de Mancha Centro Televisión, responde diciendo que no se conecta con otras televisiones, como por ejemplo Telemadrid, porque en una de las comisiones de seguimiento de la televisión local, yo mismo, que soy el representante del Partido Popular en esta comisión de seguimiento, propuse que se conectase con Telemadrid. Actualmente no hay ninguna televisión que se vea en nuestra área de influencia de las ondas de televisión, que se vea Telemadrid. Telemadrid sí que se ve Canal Sur a través de otras televisiones locales que también se ven en Alcazar de San Juan, pero no se ve Telemadrid. Y entendemos que por cercanía y por relación y por esa confluencia tan próxima que existe entre Castilla y Mancha, entre La Mancha y Madrid, se podría conectar... Se nos ha caído el micrófono, pero no pasa nada. Se podría conectar con Telemadrid. Y la respuesta, sorpresivamente, de la señora Melchor es que dice que no, que en Alcazar no se ve Telemadrid porque en Madrid está gobernado por el Partido Popular. Mire, no se puede ser más sectario en una respuesta cuando se está abordando que otras televisiones se pueden ver a través de Mancha Centro de Televisión. Por tanto, quería traer a colación ese tema, esa respuesta, sin tener nada en contra de Aragón TV, pero entendemos que esa respuesta es un tanto sectaria de que, bueno, pues no conectar con Telemadrid, independientemente de cuestiones políticas y ideológicas, porque en Madrid gobierna el Partido Popular y en Alcazar gobierna el Partido Socialista. No lo entendemos y, bueno, pues quería también traerlo a colación. Pues con esto, prácticamente, agotamos el tiempo. Muchísimas gracias, Diego Ortega, por haber estado con nosotros. Un programa más aquí en El Termómetro y hasta la próxima ocasión, que será pronto, porque el Pleno ya es... El Pleno va a ser ya... Prácticamente estamos más cerca del siguiente que del anterior, pero, bueno, siempre es un placer venir aquí a Mancha Centro Televisión a hablar sobre la actualidad municipal y, bueno, pues seguir agradeciendo esta oportunidad que nos dais para que todos los representantes políticos, cada uno de su punto de vista, pues podamos mostrar lo que hacemos, nuestro trabajo y, en definitiva, pues seguir trabajando por los intereses de los vecinos y de toda la ciudad de Alcazar. En los distintos puntos de vista. Gracias. Continuamos en el termómetro, en este caso llegamos al último bloque y está con nosotros el portavoz del Partido Socialista, Gonzalo Redondo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hablamos del último pleno en el que tenía la corporación y avanzamos el tema común, que es precisamente la solicitud a la Consejería de Bienestar Social de ese punto de valoración de la discapacidad para que esté en Alcazar de San Juan, como un centro que los ciudadanos puedan disfrutar y no tengan que desplazarse. Es una moción que planteó el Grupo Municipal ECO y es una moción que, como no podía ser de otra manera, hubo consenso y fue votada por los 21 concejales. Bueno, 21 concejales no, porque faltaron algunos del Partido Popular y uno concretamente de ECO. Pero es una moción que nos parece bien porque viene a reforzar la labor que venimos haciendo desde el equipo de gobierno y que el propio Grupo Municipal ECO conoce porque incluso cuando ellos formaban parte del equipo de gobierno en el entanto de Alcazar de San Juan son conocedores y conscientes de las gestiones que ya desde entonces se realizaron en el año 2016, en el mes de abril, tanto con la dirección provincial, con la directora provincial de Bienestar Social como con la propia consejera. En total, en estos dos años y medio han sido más de cinco reuniones las que ha llevado el equipo de gobierno precisamente para intentar conseguir lo que ECO proponía en su moción. Por lo tanto, el equipo de gobierno no supuso ningún esfuerzo adicional a aprobar la moción de ECO porque lo que nos están pidiendo es lo que venimos haciendo. Es cierto que todavía no hemos conseguido que haya un equipo de valoración de personas con discapacidad en Alcazar de San Juan. Yo creo que, como preguntabas, es muy interesante porque evitamos que personas con dificultad a la hora en cuanto a movilización o que tienen que ser acompañadas con un familiar se tengan que desplazar hasta la capital de la provincia para ser valoradas. Actualmente, en la provincia de Ciudad Real hay tres equipos de valoración de personas con discapacidad para valorar la discapacidad y el grado que ésta tiene y están en Ciudad Real. El problema que nos hemos encontrado con la consejería desde la consejería no tiene ningún problema a que haya un equipo desplazado en Alcazar de San Juan como por ejemplo los hay en las cinco capitales de provincia y también en Talavera. Yo creo que sería interesante no solo para los vecinos de Alcazar de San Juan sino para el conjunto de la comarca de Alcazar de San Juan que les recuerdo que el área sanitaria Mancha Centro abarca más de 200.000 habitantes el problema es que actualmente forman parte de la RPT de la plantilla de la Junta de Comunidades y esos tres equipos de valoración están ocupados por el equipo de valoración por los médicos por los psicólogos en fin las personas que componen ese equipo de valoración y tienen su puesto de trabajo en Ciudad Real entonces habría que hacer una modificación o crear un grupo de trabajo nuevo o que voluntariamente estas personas fuesen bien favorable venirse a Alcazar de San Juan pero vamos la labor la estamos haciendo y yo creo que es una moción que merece la pena que aprobásemos el conjunto de los grupos municipales porque es algo que viene a sumarse a los servicios asistenciales que ya cuenta que tenemos en Alcazar de San Juan y que viene a facilitar la vida a muchas personas que tienen que desplazarse para que se le evalúe la capital Hablábamos de otras cuestiones también relacionadas con el Pleno en este caso no sé si quiere abordar algunas de las cuestiones que también han hablado otros grupos o que se quedaron en el tintero dentro de la sesión como por ejemplo la nueva ley de financiación del funcionariado cambios en la política de personal El Partido Popular nos planteó lo hizo público en los medios de comunicación y nos estuvimos debatiendo en la comisión preparatoria del Pleno llevar una moción por la cual el Ayuntamiento de Alcazar se comprometía a llevar a cabo los acuerdos que habían adoptado entre el Gobierno de España y los sindicatos en el supuesto de aprobarse los presupuestos generales del Estado que todavía nos han aprobado para que nos posicionásemos y yo creo que ahí no cabe posición es decir si se aprueban los presupuestos generales del Estado con su ley de acompañamiento la cual contempla los acuerdos que ha llegado el Gobierno del señor Rajoy con los sindicatos no es que queramos o no queramos cumplirlos es que son de obligado cumplimiento si la ley marca que en el ejercicio de 2019 hay que incrementar el salario de los funcionarios en X% el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan el de Cristana el de Herencia y Membrilla y Ciudad Real tiene que subir a los funcionarios lo que marca la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado queramos o no queramos estemos más de acuerdo o estemos menos de acuerdo en definitiva es un acuerdo con los sindicatos que se llevará a cabo si se aprueban los propuestos generales del Estado entonces en la propia comisión preparatoria de pleno el conjunto de los grupos municipales tanto Evo como Izquierda Unida como el propio Partido Socialista le hicimos este plantamiento al señor Ortega como portavoz del grupo popular que era una moción que era innecesaria era más una artimaña una arducia política si me lo permite para poner en valor que el gobierno de Mariano Rajoy había llegado un acuerdo con los sindicatos pero en verdad no era operativa no añadía nada no ponía nada en valor por lo tanto se votó en la comisión preparatoria del pleno y fue denegada por el conjunto de los grupos municipales salvo el Partido Popular por eso esa moción no llegó al pleno municipal correspondiente al mes de marzo y por eso no se debatió una negociación que también tendrá que continuar ahora en el ayuntamiento de Carta si no en las mismas líneas que las del gobierno de Mariano Rajoy esperemos mejorarlas efectivamente porque las necesidades y la situación de los funcionarios en este caso concreto de la Junta de Alcázar de San Juan son las mismas en las cuestiones generales que el resto de los funcionarios de España pero también hay cuestiones específicas que hay que abordar y que llevan mucho tiempo sin que se hayan abordado estamos ahora mismo en un proceso de negociación al igual que con los presupuestos municipales en esta semana se ha anunciado un acuerdo entre el equipo de gobierno el Partido Socialista y el grupo municipal para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento del ejercicio 2018 y paralelamente también se está negociando con el conjunto de los sindicatos en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para aprobar una RPT y para aprobar una serie de acuerdos con los sindicatos en mesa general de negociación es decir tanto la negociación que hemos llevado a cabo con el grupo municipal de ECO como la negociación que se está haciendo con los sindicatos no se ha hecho de la semana pasada a esta semana que empieza a dar sus frutos ambas negociaciones sino con ECO se va negociando desde el mes de enero una vez que pasó la Navidad que celebramos la visita de su majestad de los redes magos al día siguiente nos pusimos a trabajar con ECO por cierto con ECO y con el resto de grupos municipales lo que pasa es que ECO mostró su voluntad o su buena predisposición a empezar a negociar que eso no garantizaba un acuerdo de hecho hemos tardado en consensuar una serie de medidas cuatro meses enero, febrero, marzo y en estos primeros días del mes de abril hemos llegado a un acuerdo por otro lado con Izquierda Unida también hemos mantenido reuniones Izquierda Unida la señora Ramos accedió a sentarse con el equipo de gobierno para empezar a valorar las líneas generales que debía llevar el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018 y nos emplazó a que hubiera acuerdo en la RPT con los sindicatos acuerdo que está en estos días cerrándose y que está pendiente de votar en la semana que viene en mesa general de negociación y lo sorprendente fue el Partido Popular ¿el año pasado? El año pasado se estuvieron en los presupuestos y este año directamente han dicho que no querían sentarse con el equipo de gobierno a negociar los presupuestos directamente plantearían alegaciones en el supuesto de haber presupuestos nosotros nos sentamos a negociar con cualquier grupo municipal la composición del Ayuntamiento no la elige el equipo de gobierno la eligen los vecinos y las vecinas cuando hay elecciones en este caso en el año 2015 y los vecinos de Alcanzar de San Juan decidieron que no hubiera ningún partido con mayoría que hubiera representado cuatro grupos municipales y la composición que actualmente tenemos y el Partido Popular se ha empeñado en estos últimos meses pero en el conjunto de la legislatura podríamos decir en intentar hacer el traje al equipo de gobierno de que era un equipo de gobierno que no negociaba que no sabía llegar a acuerdos que imponía incluso en los últimos meses que había un malestar importante entre el conjunto de los funcionarios con respecto al equipo de gobierno las mentiras tienen la pata muy cortas lógicamente si un sindicato en concreto solicita diez medidas para llevar a cabo las diez probablemente no se puedan llevar a cabo pero a lo mejor sí tres entonces en estos días vamos a ver cómo el equipo de gobierno va a llegar a acuerdos en mesa general de negociación o se presupone que se puede llegar a un acuerdo en mesa general de negociación por lo tanto una es mentira lo que dice el Partido Popular el señor Octavio y el señor Ortega en cuanto a la relación del equipo de gobierno con los trabajadores y por otro lado que el equipo de gobierno y la propia alcaldesa no negocia no llega a acuerdos se impone es imposible reunirse con nosotros mire usted en la anterior legislatura les recuerdo que el equipo de gobierno estaba conformado por el Partido Popular y por Ciudadanos por Alcázar un acuerdo estable de legislatura que le dio mayoría absoluta desde el comienzo de la legislatura hasta que finalizó la legislatura y tan solo aprobaron dos presupuestos con mayoría absoluta este equipo de gobierno este es el tercer ejercicio donde tenemos la posibilidad de aprobar presupuestos y es el tercer presupuesto que presumiblemente se va a aprobar el primero lo aprobamos de la mano de Izquierda Unida el año pasado con la abstención del Partido Popular y este año presumiblemente se aprobará con el voto favorable al menos si no se suman el resto de grupos municipales con el voto favorable de ECU eso quiere decir que vamos a aprobar tres presupuestos con cada uno cada presupuesto con cada uno de los diferentes grupos de la oposición entonces creo que eso pone en valor la capacidad de diálogo la capacidad de negociación y la capacidad de dejar a un lado las cosas que nos separan y centrarnos en lo que nos une y lo que nos une es el futuro y de Alcázar de San Juan intentar que el pueblo avance y que los vecinos y las vecinas tengan expectativas de crecimiento personal de crecimiento laboral de crecimiento social de crecimiento en cuanto a la sanidad la educación en Alcázar de San Juan y eso es lo que hemos hecho con ECU sentarnos y decir vamos a dejar a un lado lo que nos separa y vamos a hablar de lo que nos une y yo creo que es un buen acuerdo y espero que se sumen el resto de grupos municipales pero como le digo en esta legislatura con tan solo nueve concejales hemos sido capaces en minoría o vamos a ser capaces en minoría de sacar tres presupuestos y el Partido Popular con minoría solo sacó dos eso es lo único que viene a decirnos es que este equipo de gobierno trabaja dialoga y negocia y el señor Diego Ortega que tenía todo para hacer lo que quisiera de hecho vendió hasta la empresa municipal de aguas sin embargo solo sacó dos presupuestos eso es desgana desidia falta de trabajo pero bueno como agua pasada no mueve molino nos tenemos que centrar en el presente y en el futuro del ayuntamiento y de nuestra ciudad pues precisamente el agua era otro de los temas que sacaba en este caso ECO hemos oído mucho hablar también en el pleno pero también fuera sobre el tema de la encuesta que estaba realizando la empresa bueno la alcaldesa lo explicó en el pleno y en la realidad nosotros nos enteramos como todos los grupos municipales me imagino tenemos nuestro grupo de whatsapp de los concejales del equipo de gobierno en el ayuntamiento el primer día cuando empezaron a realizar la propia encuesta una concejala dio la voz de alarma por así decirlo porque habían llamado a realizar la encuesta a sus padres y es verdad que con las personas mayores hay muchos timos relacionados con este tipo de procesos y bueno nos preocupamos en ese momento la alcaldesa dio la instrucción al concejal de circo hidráulico para que se pusiera en contacto con el gerente de la empresa el gerente de Aqualia en la empresa mixta en la empresa de aguas para que dijese si era verdad o no era verdad que desde la empresa de aguas se estaba llevando una encuesta por una esencia de razón porque no había habido ningún consejo de administración previo donde se acordase celebrar una encuesta donde no había habido previamente ningún consejo de administración donde se hubiesen negociado pactado o llegado a un acuerdo sobre las preguntas que se iban a realizar en la encuesta por lo tanto no teníamos ningún tipo de conocimiento acerca de la encuesta el gerente le confirmó al concejal que se estaba realizando esta encuesta y cuando nos enteramos de las preguntas que estaban realizando yo creo que en esto no nos separa nada a ECO y a Izquierda Unida del Partido Socialista creemos que es una vergüenza creemos que es una vergüenza que Aqualia utilice la empresa de aguas de Alcázar de San Juan no para hacer una encuesta de satisfacción sino para hacer una encuesta de valoración política porque a mí me parece bien que pregunten a los vecinos sobre la calidad del servicio que presta la empresa de aguas de Alcázar que por cierto es la misma que se prestaba en el 14 en el 13 en el 12 cuando era 100% pública la misma o incluso un poco peor porque vemos como cada X tiempo tenemos una rotura seria y nos quedamos los vecinos sin aguas en Alcázar de San Juan es cierto que en el propio pliego donde se vendió la empresa municipal de aguas en el pliego técnico el propio señor Ortega firmó junto con Aqualia la obligación de realizar estas encuestas de valoración del servicio pero una cosa es una encuesta de valoración del servicio y otra encuesta es que le llamen a usted a su casa y le pregunten que cuánto estaría usted dispuesta a pagar para remunicipalizar la empresa eso no es calidad del servicio eso es otra cosa por lo tanto ¿qué hizo la alcaldesa? convocar un consejo extraordinario de administración de la empresa de aguas y preguntar estas cosas para que quedasen recogidas en acta por si posteriormente tenemos que hacer otro tipo de acciones y efectivamente en ese consejo de administración la presidenta del consejo de administración preguntó quién había encargado la encuesta el gerente admitió que había sido él la alcaldesa preguntó que si había habido conocimiento por parte del resto de miembros del consejo de administración dijeron que no y por otro lado preguntó que quién era la persona que había redactado los ítems las preguntas que hacían a los vecinos a las vecinas de Alcázar de San Juan y el propio gerente también dijo que era él es decir la moción que ECO presentó en el pleno municipal era lo que la alcaldesa había hecho una semana de antes en el consejo de administración por lo tanto coincidimos plenamente en este aspecto en el aspecto de la encuesta que ha hecho la empresa Acualia a través de Aguarda de Alcázar con el posicionamiento político de ECO y de Izquierda Unida entendemos que es una encuesta vergonzosa que es una encuesta que no se debía haber realizado en los términos en los que lo ha hecho y desconocemos la motivación que tiene Acualia para realizar esas preguntas a los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan claro porque también se planteaba la cuestión de la cesión de datos pero en este caso si están autorizados para hacer encuentros de satisfacción estamos repasando el plego estamos repasando el plego porque desconocemos si están autorizados o no están autorizados a usar esos datos desconocemos en el supuesto que estén autorizados quién les autorizó porque no se sabe qué tipo de encuesta o quién realiza la encuesta no lo sabemos en el plego pone que se tiene que realizar una encuesta y estamos estudiando el resto del plego y el resto de documentación porque a lo mejor en su momento alguien le cedió los datos de los vecinos de Alcázar de San Juan lo cual sería más complicado lo cual sería más complicado ya no de detener sino de entender cómo alguien del anterior equipo de gobierno hizo eso pero bueno lo investigaremos y en breves días tendremos conocimiento de este aspecto no sé si hay algún tema más que quiera tocar antes de terminar otro de las cuestiones que ha salido por si interesa es otro de los ruegos que se hizo en el pleno en relación con las emisiones paralelas de la televisión la conexión con Aragón es un ruego que permítame que me ría porque no entendimos el ruego que hizo el Partido Popular sinceramente al Partido Popular le preocupa la desconexión que hace la televisión municipal en Alcázar de San Juan si eso es la máxima preocupación del Partido Popular es que el resto de cosas funcionan estupendamente porque yo creo que hay muchísimas cosas las cuales nos tenemos que preocupar el desempleo pues el desempleo hemos descendido de 700 personas desde que el señor de Gortega no es alcalde pero sigue siendo preocupante y tenemos que seguir trabajando por combatir el desempleo en Alcázar de San Juan pero que el señor de Gortega se preocupe si metimos Iron News o si metimos Teleragón sinceramente el que me preocupa es a mí el nivel que tiene el partido mayoritario en la posición en Alcázar de San Juan esto es una cuestión meramente técnica mire de la televisión de Alcázar de San Juan cuando no emite programas como este de producción propia u otro tipo de emisiones los informativos y demás hace desconexiones anteriormente se emitía Iron News efectivamente ese canal se emitía en castellano de buenas a primeras empezó a emitirse en lengua inglesa por tanto los técnicos entendieron que la accesibilidad en cuanto a la información por parte de la mayoría de la población de Alcázar de San Juan era más dificultosa en el caso de que esta cadena emitiese en inglés que anteriormente que lo hacía en castellano por lo tanto se buscaron alternativas por ejemplo Telemadrid Telemadrid está incluida en todos los paquetes de todas las compañías que emiten televisión de pago ya sea Movistar sea cualquier plataforma dentro de los canales autonómicos tiene Telemadrid pues vamos a los propios técnicos van a valorar que otras alternativas tienen Canal Sur precisamente a mí me gustaría que pusiera en la televisión municipal Canal Sur ya que el señor Diego Ortega me da la posibilidad yo lo verbalizo porque parte de mi familia reside en Andalucía Canal Sur nos emite porque la televisión vecina de Membrilla en sus desconexiones emite Canal Sur bueno ¿qué otra alternativa tenemos? pues nos quedaba Televisión de Extremadura Televisión de Aragón y Rusia se empezó a emitir Rusia Today y algún dirigente del Partido Popular a nivel regional a través del consorcio que tenemos con Capo de Cristana puso la voz en grito diciendo que por qué la televisión de Alcázar de San Juan y Cristana emitía Rusia Today bueno vamos a buscar nuevas alternativas y entre Extremadura y Aragón se decidió emitir Aragón vamos le invito al señor Diego Ortega que dentro de las que no están dentro de los paquetes privados que emiten canales de pago dentro de las cadenas que no están en esos paquetes que nos diga qué televisión quiere que conecte la televisión de Alcázar y las desconexiones y estaremos encantados de hablarlo con él de negociarlo y lo que él nos pida siempre y cuando no tenga un coste excesivo para el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan estaremos encantados de cumplir de ver cumplidos sus deseos mientras igual también volvemos a ver Euronews en Castellano que también está muy interesante pues hasta aquí llegamos con el termómetro en este caso referido al último pleno ya casi estamos en el siguiente muchísimas gracias Gonzalo Redondo por haber estado con nosotros muchísimas gracias Gracias por ver el video.